hija de un diplomático español. Su ascendencia es vasca y navarra, siendo prima del político pamplonés Iñaki Cabasés. Tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, se incorpora al periódico La Gaceta del Norte, de Bilbao. De ahí saltó a escribir en medios de ámbito nacional como la revista Época o el diario ABC, en el que comienza a escribir la columna de contenido político El Contrapunto y donde permanece, entre 1989 y 2000. Sus primeros contactos con el mundo de la televisión se los debe a Jesús Hermida, que la incorpora a la tertulia política de los programas que presenta y conduce en Antena 3. Hermida y Cía, 1995. Y la hora H, 1996 a 1997. En la temporada 1995 a 1996 colabora también con la cadena ser tanto en hora 25 como en hoy por hoy.